La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos hermanos la Eucaristía con toda expectación, con toda nuestra fe. La Eucaristía es la celebración de Cristo, Jesús que se hace presente en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestra vida, en nuestro corazón. Toda su obra que viene a sanarnos, que viene a liberarnos, que viene a salvarnos. Celebremos hermanos con toda expectación, con toda fe, poniendo en las manos de Dios nuestros pecados, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestros temores, miedos. Dios tiene la última palabra siempre. Y Dios siempre quiere ayudarnos. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Si tú luchas con Dios, lo verás. Muchas de las veces, por las circunstancias que hemos vivido, tenemos bloqueos. Tenemos, pues, obstáculos. Y no vemos a Dios como un Dios bueno, bondadoso, misericordioso. Más bien lo vemos como alguien mezquino, como alguien indiferente, desinteresado. Eso es parte de los bloqueos que tenemos. Imagínate el Dios que hizo la creación, el Dios que te creó a ti, tuvo que haberlo hecho por amor, para haberte creado a ti. Y aunque caíste en pecado, te redimió. Pero, su amor tiene que ser infinito. Dios nos ama. Aférrate a Él. Aférrate a Él, aunque tu carne, tus pasiones, aunque las circunstancias, lo que te rodea, te diga lo contrario. Tú aférrate a Dios. Lo que yo hago, aférrate a Dios, aférrate a Él. Él no defrauda. La fe en Dios no defrauda. La fe en Dios nunca pierde aquel que es capaz de aferrarse a Dios, creer en Dios. Dios lo galardona. Fluirá la gracia. Vendrá la gloria de Dios, se lo dice. Le dice a Marta, hermana de Lázaro, cuando ya estaba Lázaro ya sepultado. Tenía cuatro días de muerto, ya jedía, olía. Y Jesús le pregunta a Marta, ¿dónde lo tiene? ¿Dónde está? Ah, quiero ir a verlo. Señor, ya jebe, ya apesta. Ya lleva cuatro días muerto. Y Jesús le dice, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, aunque ya haya situaciones que apestan, aunque ya haya situaciones ya hechas hueso, cenizas, tú aférrate a Dios, tú confía en Dios. Él obrará. Él dice que si tú crees verás la gloria de Dios. Dios aférrate, aférrate a Jesús, ámalo con todo tu corazón, que sea lo que más amas, lo que más quieras y lo que más sirvas. Dios obrará, resplandecerá y te hará también resplandecerá a ti. Porque si Dios viene y Él es luz, de seguro que tu vida será resplandecida, de seguro que tu vida será bendecida, transformada, resucitada. Ven a Dios, ven a Cristo, ven a Él, adórale, adórale. Celebremos a Cristo y dejemos que Él nos embriague de la fuerza y del poder de su Espíritu Santo. Pidámosle perdón a Dios por todas las veces que no hemos creído, que hemos dudado y que nos hemos desanimado, que nos hemos sentido defraudados de Él por la falta de fe o por lo que sea, por la desesperación, por la angustia, porque queremos que ya Dios obre, ya, no sabemos esperar. Juntos, digámosle, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, en piedad de nosotros Señor, Señor, en piedad de nosotros Oremos Dios omnipotente y misericordioso Que al decretar la muerte para el género humano En tu misericordia abriste las puertas de la vida eterna Mira con piedad a tus hijos que luchan en la agonía Para que asociándonos a la pasión de Cristo Y sellados con su sangre Puedan llegar a tu presencia limpios de toda culpa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios De la carta a los hebreos Hermanos En la antigua alianza los sacerdotes ofrecían en el templo Diariamente y de pie los mismos sacrificios Que no podían perdonar los pecados Cristo en cambio ofreció un solo sacrificio por los pecados Y se sentó para siempre a la derecha de Dios No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies Así con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre a los que ha santificado Lo mismo testigo al Espíritu Santo Que dice en un pasaje de la Escritura La alianza que yo estableceré con ellos Cuando lleguen esos días Palabra del Señor es esta Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente Y voy a grabar en sus corazones Y prosigue después Yo les perdonaré sus culpas Y olvidaré para siempre sus pecados Ahora bien Cuando los pecados han sido perdonados Ya no hacen falta más Ya no hacen más falta ofrendas por ellos Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Esto ha dicho el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Yo haré de tus contrarios el estrado Donde pongas los pies Tú eres sacerdote para siempre Extenderá el Señor desde Sion Tu cetro poderoso Y tú dominarás al enemigo Tú eres sacerdote para siempre Tú eres sacerdote para siempre Es tuyo el Señor y yo El día en que naciste en los montes sagrados Te consagro el Señor antes del alba Tú eres sacerdote para siempre Juro el Señor vino a derretratarse Tú eres sacerdote para siempre Como Melquisede Tú eres sacerdote para siempre Aleluya, Aleluya, Aleluya La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago Y se reunió una muchedumbre tan grande Que Jesús tuvo que subir en una barca Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra Junto a la orilla Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas Y les decía Escuchen Escuchen Salió el sembrador a sembrar Cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda Vinieron los pájaros y se las comieron Otros cayeron en terreno pedregoso Donde apenas había tierra Una tierra no era profunda Las plantas brotaron enseguida Pero cuando salió el sol Se quemaron Y por falta de raíz se secaron Otros granos cayeron entre espinas Las espinas crecieron Ahogaron las plantas Y no las dejaron madurar Finalmente Los otros granos cayeron en tierra buena Las plantas fueron brotando Y creciendo Y produjeron el treinta El sesenta O el ciento por uno Y añadió Jesús El que tenga oídos para oír Que oiga Cuando se quedaron solos Sus compañeros y los doce Le preguntaron ¿Qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo A ustedes se les ha confiado el secreto Del reino de Dios En cambio A los que están fuera Todo les queda oscuro Así Por más que miren No verán Por más que oigan No entenderán A menos que se conviertan Y sean perdonados Y les dijo a continuación Si no entienden esta parábola ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la parábola Los granos de la vereda Son aquellos en quienes se siembra la parábola Pero cuando la acaban de escuchar Viene Satanás Y se lleva la palabra sembrada en ellos Los que reciben la semilla En terreno pedregoso Son los que al escuchar la palabra De momento la reciben con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y en cuanto surge un problema O una contrariedad Por causa de la palabra Serán por vencidos Los que reciben la semilla entre espinas Son los que escuchan la palabra Pero los Pero las preocupaciones de esta vida Y la seducción de la riqueza Si el deseo de todo lo demás Que los invade Ahogan la palabra Y la hacen estéril Por fin Los que reciben la semilla en tierra buena Son aquellos que escuchan la palabra La aceptan Y dan una cosecha Unos de treinta Otros de sesenta Y otros de ciento por uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Encontramos a Jesús Nuevamente Dice que está junto al lago Y a Muchedumbre A Jesús siempre Lo sigue una gran muchedumbre Como Jesús no podía Hablarles Desde la arena Pues pidió una barca Para poder Enseñarles Y Les habló acerca de esta parábola La parábola de la semilla Que es Que representa la palabra de Dios Jesús nos va a mostrar Cuatro tipos de terrenos Cuatro tipos de corazones Cuatro tipos de personas Jesús lo que más desea Es que su palabra Su palabra no regrese a él vacía Puedes imaginarte Que su palabra Como en la Santísima Virgen María Pudiese obrar y actuar ¿Qué clase de hombres y mujeres seríamos? Si la palabra fuese la que nos gobernase Si nuestro alimento fuera la palabra de Dios Si la palabra de Dios estuviese en el corazón y en la boca ¿Qué generación seríamos? ¿Qué descendencia dejaríamos? Una descendencia poderosa Gloriosa Si tú y yo Estuviésemos enraizados en la palabra de Dios Como dice el Salmo número uno Seríamos como los Árboles plantados junto a las corrientes de agua Que tienen sus raíces hundidas en el agua Que nunca se amustia Que nunca se marchita el follaje Que siempre da fruto Y todo lo que hace le sale bien Por eso Jesús dice que Ojalá que tengamos oídos Para oír Ojos para ver Dice Por más que oigan no entenderán A menos que se conviertan Y sean perdonados Entonces Podremos entender la veracidad Y el poder de la palabra de Dios Mientras no haya esta conversión Y pidamos perdón a Dios La palabra no podrá penetrar No podrá penetrar en nuestras entrañas No podrá obrar Cuando la palabra penetra Obra Actúa Se manifiesta Gloriosamente y poderosamente Tenemos hermanos El primer terreno Los granos de la vereda Son aquellos en quienes se siembra la palabra Pero cuando la acaban de escuchar Viene Satanás Y se lleva la palabra sembrada en ellos El corazón no está abierto El corazón no está dispuesto No hay disposición del corazón De las personas Solamente oyen y se retiran y se apartan El demonio se lleva Aquello que Dios hubiese querido sembrar En el interior y en el corazón La gente es indiferente La gente es apática La gente está más interesada En personas En cosas En dinero En lo terrenal En lo que no trasciende En lo corruptible En las pasiones Y la palabra de Dios No logra Penetrar La persona Habrá que experimentar Algún quebranto fuerte Como el hijo pródigo Que se fue con Toda herencia A un país lejano Y que lo malgastó Todo viviendo Una vida disoluta Y cuando vino Una gran escasez Una hambruna Se alquiló Para trabajar Cuidando cerdos Y ni siquiera Esa comida Le daban Entonces fue Cuando se puso a pensar A veces tenemos Que llegar a vivir Situaciones drásticas Duras Y no es que Dios Las quiera Sino que son La consecuencia De nuestros pecados Son la consecuencia De nuestra rebeldía De dejar a Dios Tenemos que tocar Suelo Para poder pensar Y para que la palabra De Dios pueda De alguna forma Tocar nuestro corazón Que no tengamos Que llegar A esas situaciones Dios nos las quiere Pero si son necesarias Pues que bueno Que vengan Para que así No nos condenemos Para que así Nos arrepintamos Nos convirtamos Y Dios Nos pueda salvar En un corazón cerrado Dios no puede obrar Dios no puede actuar Dios no va a violar Y a violentar A nadie Dios no quiere A nadie A la fuerza Dios Te ha dado libertad Y si tú Escoge rechazarlo Dios te respeta Te esperará Ojalá Y abramos El corazón Y oremos Porque muchas De las veces Puede ser Que haya En el interior Un deseo De convertirse De volverse A Dios Pero estamos Bien endurecidos Estamos bien Bloqueados Ese pequeño Sentimiento Deseo De alguna forma Es movido Por la gracia De Dios Que Dios Se está moviendo Allá en lo profundo Y que debemos De colaborar Y cooperar Para que esa dureza Se rompa Se resquebraje Y podamos venir A la luz De Dios Tenemos La segunda clase De personas O el segundo terreno El segundo corazón Dice Los que reciben La semilla En terreno Pedregoso Son los que Al escuchar La palabra De momento La reciben Con alegría Pero no tienen Raíces Son inconstantes Y en cuando Surge un problema O una contrariedad Por causa De la palabra Se dan por vencidos No hay raíces No tienen fundamento Por eso es que Es importante Que una persona Que va iniciando Pues Lea la palabra De Dios Se alimiente De la palabra De Dios Ore Para que eche Raíces Profundas Sabemos que Un árbol Una planta Que tiene raíces Profundas Pues será Más fácilmente Que adquiera Los nutrientes Necesarios Para poder Crecer Para poder Desarrollarse Y dar fruto Igual Nosotros Hermanos Vivimos En el mundo Tan lleno De tantas Ideas Filosofías Que muchas veces Nos ahogan Y nos hacen Sentir Ridículos Nos hacen sentir Que estamos Anticuados Que estamos Retrasados Hemos Hemos Enraizarnos En Dios Hermano Hemos de Ir creciendo Hemos de Irnos formando Hemos de Irnos madurando A través De retiros A través De algún Curso A través De predicación Diaria A través De este Evangelio Tu fe Tiene que ser Iluminada Tu fe Tiene que ser Educada Tiene que ir Creciendo Y madurando Hay veces Que no hay Ganas Pero ya no Debemos de ser De ganas De convicción Sabemos que Tenemos que Educarnos Que formarnos Tenemos que Ir creciendo Y madurando No podemos Vivir sin Escuchar El Evangelio De cada día No podemos Vivir sin Orar Si tú Vives una Vida disipada Y no pones Atención A la palabra De Dios Al Evangelio A la oración Pues ni creas Que vas a ser Un cristiano Maduro Y crecido Ni creas Que vas a soportar Las dificultades Las circunstancias Versas No vas a poder Enfrentarlas Te vas a ver Derribado Te vas a ver Desanimado En cambio Cuando tu corazón Está enraizado En la palabra De Dios Tendrás problemas Golpearán Contra ti Y no derrumbarán Tu casa No derrumbarán Tu vida Te podrás Mantener En pie Porque sabes Que Dios Está en ti Que Dios Te sustenta Que Dios Te alimenta Que Dios Te provee Hay que estar Aprevenidos Hermanos En estos momentos Tiempos Cuántas muertes No hay Cuántas enfermedades Falta de trabajo Y tantas cosas Cómo enfrentar Todo eso Si no estoy Enraizado Cualquier viento Me va a arrancar Cualquier viento Me va a destruir Que no pase eso Aliméntate Del evangelio Aliméntate De los jericó De las novenas De las oraciones De la alabanza Cuánto dinero No hemos gastado En borracheras En bailes En ropa En tantas cosas Ahora Alimentémonos De Dios Si Necesitas Comprar un libro Para alimentarte Cómpralo Cuánto dinero No desperdiciaste En otras cosas Y para las cosas De Dios No quieres comprar Ningún libro Ni una Biblia O música Algo que te alimente Que te nutra No escatimes En eso hermano Es Para tu vida Aliméntate Nútrete Después tenemos La tercera clase De persona De terreno De corazón Dice Los que reciben La semilla Esta fue Entre espinas Entonces me salté El terreno Pedregoso Los que reciben No bueno Los que reciben La semilla Entre espinas Son los que Escuchan la palabra Pero por las Preocupaciones De esta vida La seducción De las riquezas Y el deseo De todo lo demás Que las invade Ahogan la palabra Y la hacen estéril Hermanos Vivimos en este mundo Y tenemos que luchar El mundo A través del demonio Nos está invitando A corrompernos A perdernos El mundo Quiere que lo amemos El mundo Quiere nuestra amistad El mundo Quiere Pues que nos Que nos unamos A él Que nos corrompamos Que nos perdamos Están los ídolos Del poder Del placer De tener Que constantemente Nos están asediando Nos están queriendo Seducir Tenemos amigos Y personas Que hacen alarde De sus riquezas Que hacen alarde De sus placeres De sus viajes Y de muchas cosas Que bueno que lo tengan Que se diviertan Pero nosotros Hermanos No hemos de dejar Que estas cosas Nos roben el corazón Enamoren nuestro corazón Que no apasionen Nuestro corazón Hemos de guardarnos Porque nos espera Algo muchísimo mejor Que lo terrenal Que lo carnal Que lo mundano Tal vez no sean Cosas malas Pero si les damos El corazón Nos pueden apartar De Dios Nos pueden alejar De Dios Dios quiere Que tengamos Sí lo necesario Pero nunca Que dependamos Nunca Que idolatremos Las riquezas Nunca Que idolatremos El placer Y las cosas Terrenales Y mundanas Que Dios Nunca tenga Que competir Con esos ídolos Porque nos Acarrearíamos La ira de Dios El enojo De Dios Y correríamos Un peligro Irnos Tras lo material O terrenal Tras los placeres De este mundo Y es lo que pasa Con mucha gente Que conoce a Dios Pero El demonio A través De los lujos A través De las riquezas De los placeres Y de muchas cosas La gente Mucha gente Termina dejando A Dios Pero las preocupaciones De esta vida La seducción De las riquezas El deseo De todo lo demás Que los invade Ahogan La palabra De Dios Y la hacen Estéril Llegan a hacerla Estéril Y van La bloquean La bloquean La obstaculizan Por fin Los que reciben La semilla En tierra buena Son aquellos Que escuchan La palabra De Dios La aceptan Y dan Una cosecha Es aquellos Que tienen El corazón Dispuestos Es ahí Donde Dios Puede obrar En el corazón Dispuesto En el corazón Que acoge La palabra De Dios Que colabora Con Dios Que trabaja Con Dios Dios ahí Podrá obrar Dice Unos darán Treinta Otros Sesenta Y otros Del ciento Por uno Tú de qué Terreno serás Estarás dando El treinta Hermano Estarás dando El sesenta Estarás dando El cien Ojalá Que vemos El cien Todos Hemos de De colaborar Y trabajar Para llevarle A Dios Un fruto Abundante Mucho Que el día Que muramos Llevemos Mucho fruto En nuestras manos Muchas obras De gracia Muchas obras Que hayamos Obtenido En la colaboración Con Dios Y esto Dará Gloria A Dios Imagínate Llegar A la presencia De Dios Con las manos Vacías Una persona Perezosa Floja Indiferente No Dice el dicho Imposible Conocer a Dios Y no amarlo Amarlo Y no servirlo Esta vida Es para servir A Dios Que no se te haga Más tarde Hermano Colabora Comparte el evangelio Comparte esta página O colabora O colabora Como el Espíritu Santo Te inspire Pero es algo Haz algo Por amor a Dios Y por amor a las almas Oramos a Dios Hermanos Para que a todos Dios nos haga Una tierra Una tierra Buena Que seamos humildes Que seamos sencillos Que dejemos a la palabra De Dios Obrar Y actuar A veces encontramos A gente Que a veces De la misma iglesia Llenos de orgullo Llenos de soberbia Llenos de altivez Que no se les puede decir nada Que no se les puede corregir nada Porque ya son santos Ya son santas Santa Teresa decía Que difícil es corregir A los santos O sea A los que se creen muy santos Si tú ya no eres capaz De recibir una corrección Hermano ponte a pensar Que clase de santidad tienes Que clase de discípulo eres Un discípulo de Jesús Siempre está dispuesto A la corrección Porque necesita crecer Reconoce que necesita madurar Que necesita ir mucho más allá Déjate corregir A su lado el orgullo La soberbia La altivez Y el creer que ya estás hecho No Necesitamos avanzar Necesitamos crecer Necesitamos quitar La dureza Del primer terreno Necesitamos quitar Las espinas Las piedras Y las espinas De nuestro corazón Para que la palabra de Dios Pueda irrumpir Con toda su fuerza Dios nunca va a forzar Al soberbio Al soberbio lo detesta Dice que no lo soporta En su presencia El soberbio El orgulloso El creído El que ya se cree Muy avanzado En una vez me encontré Con una persona Que era del grupo De las avanzadas Imagínate Ya no iban a talos O cuales actividades Porque según ellas Se habían encontrado Otro medio Y ellas se hacían Nombrar Se hacían nombrar Del grupo De las avanzadas Que no te pase eso Hermana Que no te gane La soberbia Que no creas Que eres del grupo De las avanzadas El que está avanzado Ni siquiera se alarde De que está avanzado El santo Siempre está reconociendo La necesidad de Dios La gracia de Dios Y siempre acoge La corrección Sabiendo que Viene de Dios Y que le va a ayudar A crecer Y a madurar Y a ser mejor Que Dios nos haga Ser una tierra Una tierra Fértil Una tierra Verdad Que esté llena De humildad Llena de humus Para que La palabra Pueda penetrar Y pueda producir Un grande fruto Si tú no estás Produciendo frutos Pues tal vez Quiera decir Que esta tierra A lo mejor Está endurecida Como un camino A lo mejor Está llena de espinas A lo mejor Está llena de piedras Cada uno Reflexión Estoy dando fruto Realmente Estoy dando fruto Mi vida Está llevando fruto A Dios Si no pues Como dice aquí Debemos de convertirnos Y de arrepentirnos Y de pedir perdón Para que entonces Podamos ver Podamos oír Y podamos entender De otra manera No entenderemos No miraremos Si Ni oremos Nada Quedaremos En la calle Que Dios Hermanos Nos conceda Hacer Una buena tierra Para que demos Un fruto Y un fruto Abundante De treinta De treinta De sesenta Pero ojalá Que sea del cien Dios te bendiga Abundantemente Hermano Comparte Comparte este evangelio Y te recuerdo Que el día de mañana Comenzamos nuevamente Este Jericó Cerrando las puertas Al ocultismo Ojalá Que invites A muchas Más personas Y seguimos Con el ayuno Quienes ya llevamos Veintisiete días Quienes hicieron ya El ayuno de siete días Y van a seguir mañana Pues sigan adelante Dios les bendiga Continuamos Con nuestra celebración Recibe Oh Señor Las ofrendas Que hoy ponemos Ante ti Gran Dios Recibe Oh Señor Toda nuestra oración Toma nuestros corazones Que ofrecemos a ti Transforma nuestra ofrenda En el cuerpo Y sangre De Jesús Ahora hermanos Para que el sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor Dios El sacrificio Que confiados Te ofrecemos Por tus siervos Que se hallan Al final de la vida Y por la eficacia De este sacramento Concédeles Quedar purificados De todas sus culpas Para que habiendo soportado En esta vida El sufrimiento Que en tu providencia No es el autor del género humano Sino también El autor bondadoso De la nueva creación Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Te bendicen tus santos Con ellos También nosotros Unidos a los ángeles Cantamos tu gloria Gozosos diciendo Santo, 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 santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana al Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan De gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Jesús Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De María del Carmen Estrada Saldaña De María del Rosario Torres Hernández De Idelfonso Bueno y Zaguirre Alejandro Gallegos González Marta Patricia Mip Ignacio Humberto Segura Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Pedimos Por Roberto Arturo Pinto Y Lupita Rodríguez Torres En su aniversario Pedimos por el eterno descanso De Arturo Lara Plasencia Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su esposa San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos juntos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y en la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concede la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Hermano Que Dios Te conceda La paz El shalom Que la gloria de Dios Venga a tu corazón Y te dé toda la paz Que tú estás necesitando En medio De la oscuridad De la tempestad De la enfermedad En medio De la misma muerte Que Dios Dios ponga paz A tu corazón Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que quita el pecado Dichoso De que el pecado Amén. Y de humildad, y así, puedes ser digno de compartir, contigo el milagro, más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu mal que está por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan humilde para entrar en mí. Hay sirios, hay crucifijos, medallas de San Benito, hay manuales de las demás novenas, jericós, que hemos hecho anteriormente. Agustín tiene la memoria y esta nueva que acaba de realizar. Al final está su teléfono, cópienlo y le mandan ahí un mensaje. Oremos. Ya Camilo, está por ahí, ya por ahí Merochega, ya estará con nosotros prontamente. Está de regreso de Colombia. Oremos por la eficacia de este sacramento. Dígnate, Señor, confortar piadosamente con tu gracia a tus siervos, para que en la hora de la muerte pueda vencer al enemigo y merezcan pasar con tus ángeles a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha sido agradable al Señor. Demos gracias al Señor. Hermano, que Dios te bendiga y comparte este link. Compártelo. Ojalá que podamos hacer muchísimos más y podamos extender esta bendición que Dios nos da a muchas más personas. Mucha gente está involucrada en ocultismo, en cosas de la nueva era, cosas muy sutiles, brujerías, barridas, tantas porquerías. Ojalá que podamos dar a conocer esta página y este Jericó que comenzaremos el día de mañana. Dile a las personas mañana comenzamos y quien quiera comenzar el ayuno mañana, pues aunque sea siete días, está muy bien. A puro pan y agua. Mucha gente dice, pero ¿cómo le hago? Tan fácil, puro pan, integral. Tres rodajas, más o menos el tamaño de las de pan bimbo. Por la mañana, tres rodajas. En la mañana, en la mediodía, en la noche y pura agua. Solamente eso. Puedes poner en los sacramentales aceite exorcizado, un poco de sal exorcizada. El agua que tomes que sea exorcizada y solamente eso. Todo el día, toda la noche y durante siete días o durante cuarenta días. Porque luego la gente dice, padre, hasta las doce o hasta las tres. No, puedes hacerlo, será tu ayuno, muy bien. Pero este ayuno es un poquito más radical y aunque parece muy extremado, muy exagerado. Quien lo hace se da cuenta que no, no es tanto. ¿Sí? Hay mucha gente que ya lo ha hecho una vez, dos veces, el de cuarenta días. Nosotros vamos en el número veintisiete. Veintisiete. Dios te bendiga. Bendiciones. 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 Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad mírala y después deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro yo me entrego a ti ¿Tú qué has dicho? Si quieres agradarme confía en mí si quieres agradarme más confía más inmensamente más confía más inmensamente más confía más las almas que confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de Jesús yo confío en ti las almas que confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de Jesús yo confío en ti no habrá confusión que dure por siempre yo sé en quien me he creído y mi esperanza no será defraudada pues tú has dicho si quieres agradarme si quieres agradarme confía en mí si quieres agradarme más confía más confía más confía más inmensamente más confía más inmensamente más Confía en mí